No, de serio te lo estoy preguntando. ¿Estás contenta, de verdad? ¿Cómo te sentís? Bien, me siento, qué sé yo, bien, ahí, curándome, ¿viste? Sergio es un divino. Sí, pero no estás enamorada de él. No, pero lo quiero mucho, de verdad que lo quiero mucho. ¿En serio? ¿Qué es tan cuchichante eso si me dejaron afuera? ¿Se puede saber? Pero sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Felicitala, la muchachita se puso de novio. ¿En serio, muñeca? Se retiró y le dijo que sí, así que ya son novios. ¡Ay, qué bueno! ¿Socorro no está? Ay, patroncito, lo felicito por el cambio. ¿Qué cambio? El de novia. Me alegro que no se case con ese teiro y que por fin se haya decidido por la muñeca. Por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a confirmar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Cambio dolor, por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a confirmar. Es una basura, hijo. Por el amor de Dios, abrí los ojos. Ya los abrí, mamá. Descubrí que tengo una mujer que detesto y que por fin voy a ser libre. No, con Andrea no vas a ser libre, es una trepadora y no te quiere. Te equivocás, Andrea está loca por mí. Por el poder, está loca. No entiendes nada, mamá, Andrea es una buena chica, tiene defectos, pero ¿quién no los tiene? Santo Dios, cómo tenga tu sol. Mirá, mamá, Andrea es la mujer que me va a hacer feliz, yo te lo aseguro. Sos un ingenuo, ¿eh? Y un idiota. No, no, no voy a permitir, mamá, que haga víctima, Andrea, de tus dardos. No, ya me estás con ella. Dame esa buena noticia que me tenés que dar, que me quiere ir a mi casa. ¿Quién te dijo que era buena? A ver. Pero tu cara te delata, además mostrás todos esos dientes con semejante sonrisa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que Milagros es mi novia. No. Sí, sí, señor. Me das una gran alegría, Sergio. Te felicito. ¿Vos estás contento porque, bueno, nada, porque yo estoy saliendo con Milagros, o porque además Angélica le va a dejar ese dinero? Por todo. Abuelo. Perdóname, Sergio. Pero estoy muy contento de que estés enamorado, pero también de que vas a tener una seguridad económica. Es que... Ahora me puedo morir tranquilo. Déjate hinchar o no te vas a morir nada. No. No crees. ¿Qué pasa, amor? Me queda poco tiempo, Sergio. Debería acostarse, señor, ¿eh? Si no, mañana no va a estar con todas las luces para el casamiento, ¿me entiendes, no? Sí, sí, enseguida me voy. Va. Bueno, como mañana va a estar muy ocupado por todos los preparativos, ¿no? Yo quería ahora decirle muchas felicidades, señor. Gracias. Prosperidad y felicidad. Gracias. Bueno, si no necesita más nada, me retiro, señor, ¿eh? Buenas noches. Leonardo. Señor. ¿Te animas a apagar la luz? ¿Ya? Sí. Bueno. Fuiste tan mía. ¿Por qué no me contaste esto cuando empezó, cuando, en su momento, cuando recién empezó? Bueno, Sergio, no quise preocuparte. Y si ahora he decidido decírtelo es porque... Bueno, la cosa avanza. Los dolores están cada vez menos espaciados. Pero no quiero que te pongas mal, Sergio. Yo estoy enfermo, pero me estás mal. Pero, ¿qué me estás pidiendo? A ver, ¿qué me... No entiendo que me estás pidiendo, me estás pidiendo, no me pongas mal. ¿Qué me estás pidiendo? Yo quiero hacer algo, algo se puede... Algo se va a hacer. Podés hacer algo, ¿no? Podés hacer algo, sí, claro, por supuesto que podés. Podés dejar que disfrute de vos este tiempo que me queda. No quiero que te angusties. Flor, ¿por qué no te vas a la cama? Que mañana te casás. Tenés que estar hermosa, descansada, radiante. Sí, mamá, sí, mamá. ¿Estás nerviosa? Sí, más que nerviosa estoy medio preocupada, ¿sabés? ¿Preocupada? ¿Por qué? Por Ivo. ¿Qué pasa con Ivo? No sé qué pasa con Ivo, la verdad, pero a medida que se acerca al casamiento siento que él se aleja cada vez más. Por el momento está bárbaro, ¿eh? Y yo también estoy bien, pero no sé, nunca me dejan los miedos. Ay, hermanita, otra vez con tus fantasmas, que no se van, que no se van. Sí, es que nunca me dejaron los fantasmas. Nunca. ¿Por qué te vas a oscuro? Porque no quiero ver. ¿Te sentís bien? No. ¿Querés que llame a un médico? No. No porque lo que tengo no me lo van a sacar con pastillitas. Así que Lina pensó que éramos novios. Sí, siempre entiende todo el revés, Lina. ¿Por qué las cosas no pueden ser diferentes, Mili? Porque las cosas son así como son. Y están bien. Bueno, no me caso. Sí, ya sé, te dejé un regalito. ¿Vos pensás que está bien que yo me case? No sé. Miri, si vos quisieras... No, pero yo no quiero. Adiós, Mili. Hasta mañana. No. No, hasta mañana no. Adiós, Mili. Cambio dolor por libertad. Cambio herida es por un sueño que... Cambio dolor por libertad. Así que se nos casa el Ibo hoy. Y al fin lo engancharon al patroncito. ¿Pansito? ¿Vas a comprar pancito ahora? No, no, patroncito. 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 A ti te escuché muy bien porque yo no soy sordo, piba. No, ya sé, ya sé. No soy sordelillo. Esa es la linda podería de casamiento hoy, ¿eh? Con el Morphe que iba a ver. Con... Ay, hablando de Morphe, querido, no me acuerdo, mi amor. Una película que hicimos, un casamiento. Hablando de casamiento, de película. Sí. Tenemos acá una intriga. Sí. ¿Cuáles fueron las mujeres más hermosas con las que usted trabajó? Eh, cantidad. Sí. ¿Sí? ¿Epa, epa, epa? ¿Cuál es? Por ejemplo, la... la Lobato. ¿Lobato? Sí.